que estoy viejito ok estoy viejito lo acepto pero depende en la perra forma que me lo diga que digan viejo que ya que se muera imagínate entonces ahí no se puede aceptar y luego que yo te digo estás viejito no pues es con cariño otras generaciones que si toda la vida fueron sumisas por ejemplo mi mamá todavía fue criada como tienes que atender a tu marido y tu marido siempre tiene la razón y eso cuando estuvo casada pero a partir de sus 50 años en adelante dijo mi marido pura fregada a mi mamá la agarrarme la agarraba mi papá y le daba en la cabeza y y luego juana ay qué miedo yo me voy qué quieres qué quieres bien sumisa y todo el tiempo fue así bien sumisa se hacen dominantes de 30 de 40 a 50 porque dices por qué pasó a ver cuento que necesito esto pero ya y espérate tranquila de que iris y déjame que los zapatos no no ya vámonos a lo que venimos o sea dominantes en una forma está hablando como si eligieran quítate el calzón ya no déjame que quito los zapatos a lo que venimos no no es que otras generaciones que si toda la vida fueron sumisas por ejemplo mi mamá todavía fue criada como tienes que atender a tu marido y tu marido siempre tiene la razón y eso cuando estuvo casada pero a partir de sus 50 años en adelante dijo mi marido pura fregada bueno algunas mujeres pero por ejemplo por ejemplo a mi mamá la agarrarme la agarraba mi papá y le daba en la cabeza y y luego juana ay qué miedo yo me voy qué quieres Juan qué quieres Juan bien sumisa y todo el tiempo fue así bien sumisa todo el tiempo nunca le levantó la voz a mi papá pero pero eso no es culpa de la mujer es culpa de la enseñanza de los papás que sí que si el marido anduvo anduvo con viejas por acá y por allá y llegaba la hora que le daba su gana llegaba y la golpeaba y todo y la la muchacha va y se queja con sus papás es tu marido que tienes que aguantar para que te casaste es lo primero que le dice y no te vas a separar porque dios dijo que es para toda la vida imagínate lo que tenía que sufrir esa mujer y esa no es de la mujer sea quiera hacer así es que quien está queriendo obedecer claro se lo inculcaron se lo inculcaron exactamente es lo que yo digo del del machismo por ejemplo el machismo es culpa de la mujer responsabilidad de la mujer en casa simplemente la mamá no si hay en mi caso dos mujeres y un hombre somos somos tres en casa de mi mamá eran cinco y cinco y siempre es el discurso de la abuelita decir sírvele a tu hermano atiende a tu hermano primero sírvele a los hombres pero hasta que los mismos hombres mis tíos y mi hermano empezaron a decir no espérate yo me sirvo y ahí es donde yo entendí dije bueno esto del machismo es responsabilidad de la mujer porque el hombre pues finalmente así fue criado también a mí me tienen que atender a mí me tienen que servir y realmente hasta apenas estas últimas generaciones se vio bueno creo que en la generación mía de los 30 40 ya estamos con otra mentalidad y por qué lo tengo que atender primero a él creo que tiene también que ver esto en el enseñar las a hacer obligarlas a ser sumisas porque ahorita en esa edad se hacen dominantes no sumisas al de 30 de 40 a 50 porque dices porque pasó a ver cuéntame necesito esto pero ya oye espérate tranquila te quiere y si déjame que las zapatos no no ya vámonos a lo que venimos o sea dominantes en una forma está hablando como se dijera quítate el calzón ya llegas cansado quieres descansar un ratito pero no ya quieren las cosas ya en calor vámonos cómo va y no o sea hay que ser sumisa y pedir las cosas que eres dominante o sumi no yo soy de los dos sí sí dependiendo dependiendo la área dependiendo porque era lo que estábamos hablando ahorita si llegas él lo ha aprendido un poquito más ahorita con tu papá si llegas sumiso a un lado que necesitas un servicio es ah hola buenos días llegas bien amable y la sabes que puedes venir mañana y llegan otros así como si no hay necesito esto y de verdad se lo hacen ya 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 van este solamente que en un restaurante no seas dominante no que ahí estamos muy vulnerables y tener paz al comer yo volver que me están sirviendo yo creo que es es mejor ser un poco de los dos que ser nomás como assertive como se dice assertive assertivo sí 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 porque si eres muy sumisivo te van a atropellar no te van a respetar ni nada pero si eres muy dominante yo creo que en tiempo la pareja o la otra persona quien sea si no es pareja se va a cansar y mejor se alejan cuando agarren poquito de poder lo van a hacer contra ti y va a ser muy tóxico que tal si los dos son dominantes y luego van a estar chocando todo el tiempo es mejor ser de los dos pero es que también por ser divertida relación te agarran como menso dominante sumiso te agarran como menso y no es que dicen tienes que te decían tienes que ser su misa no su mensa es encontrar el punto donde vas a ceder vas a ser gay pero sin que te pisoteen y eso no es eso es lo interesante encontrar ese punto y toma tiempo no es como que haya lo dominean seis meses de estar con esta persona a veces dura tiempo y mucho en ti mucha madurez como individuo o sea como persona como independiente ahora en pareja encontrar ese equilibrio y ahora no confundir ser dominante con ser prepotente de acuerdo esa es otra yo conocí a una persona que cada que iba yo a eeuu íbamos a comer nos llevaba a comer a todos a todo el séquito de empleados y en todos los restaurantes en todos todas las veces que fuimos maltrataba a un mesero maltrataba a un empleado todo el tiempo como dices tú hay que mirar en qué forma me lo dices a mí a mí que me dice que estoy viejito ok estoy viejito lo acepto pero depende en la perra forma que me lo diga que digan viejo que ya que se muera imagínate entonces ahí no se puede aceptar y luego que yo te digo estás viejito está bien pues es con cariño es muy diferente la misma palabra con cariño a que a que te digan de otra de una de una forma horrible así porque hay mucha gente indeseable que se dirige hacia las personas bueno ya ya nos tenemos que despedir ángela estaba bien bonita esta plática de redes sociales ángela ángela ponte en todas las redes sociales hazle como quieras pero hazlo en todas las redes sociales pedro rivera music mi gente bonita perdona ahí me disculpan a todos los que eché de cabeza y son varios pero ahí está su amiga rossi rivera en todas las redes juan carros oficial ahora va 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 va